Estamos de regreso con más información y en este momento tenemos una llamada telefónica en vivo con la diputada Carolina Villano, Austria. ¿Qué tal? Muy bonita noche, diputada Carolina Villano. Gracias por recibir esta llamada. Sabemos que es muy importante conocer acerca de esta iniciativa ciudadana 50 más 1 y me gustaría que usted nos platicara al respecto. Con mucho gusto, Maric. Mira, el colectivo 50 más 1, como tú sabes, es un colectivo integrado por mujeres de distintos partidos políticos e incluso algunas que no tienen partido político, pero que tienen una causa común o tenemos una causa común que es las mujeres y las niñas. Y en esta ocasión estamos promoviendo una iniciativa para reformar el código penal local de nuestro estado. Dos figuras jurídicas o delitos o tipos penales, como diríamos los abogados, el de la violación y el del estupro. ¿En qué consiste? Consiste en que el de violación está, por una mala redacción que tiene, está limitando el alcance de este acto para poderlo comprobar. Hoy, por ejemplo, no se considera que si hay la introducción de un objeto distinto del órgano viril, queremos que se considere como una violación equiparada, es decir, igual que una violación, porque al final del día está violando la integridad de esa persona y sobre todo contra su voluntad. Ese es un tema. Y el otro del estupro tiene que ver con que hay un abuso de los defensores que se benefician con una pena menor porque argumentan que hubo consentimiento de la víctima sin que esto sea cierto y esto hace que tenga como consecuencia la posibilidad de también el perdón legal que los exime completamente de responsabilidad. Por eso queremos hacer estas reformas con los diputados locales de Hidalgo para que mejoremos estas figuras y podamos proteger mejor, especialmente a las niñas. De eso se trata esta iniciativa de 50 más 1, querida Marvick. Diputada, ¿cómo se pueden sumar más mujeres a esta iniciativa? Mira, me pueden escribir a mis redes sociales o a la cuenta de 50 más 1 Hidalgo. 50 se escribe con número y el más de suma Hidalgo. Y ahí también pueden escribirnos para que alguien del colectivo, de su municipio, de su comunidad, pase a recoger la firma sobre la iniciativa que vamos a estar entregando a principios de la semana próxima. Tiene que ser firma autógrafa, no podemos hacer firma electrónica porque es un requisito legal para el proceso legislativo. Y bueno, también si nos quieren acompañar el día de la entrega, lo vamos a publicar en las redes. Estoy poniéndome de acuerdo con los diputados a ver qué día nos pueden recibir. ¿Cuál es la esperanza que se tiene justamente en que esta iniciativa sea una realidad? Bueno, pues con esto vamos a proteger a las niñas y a las mujeres víctimas en nuestro estado por agresiones sexuales. Hay muchas agresiones sexuales que no se denuncian porque la gente piensa que es perder el tiempo. La gente piensa que se va a revictimizar, es decir, que va a volver a sufrir al recordar el daño hecho cuando lo tenga que estar platicando una cantidad de veces importante al Ministerio Público, al médico, legista. Y eso hace que nuestras niñas y mujeres decidan no hacerlo, no denunciar, pues para no pasar nuevamente por el sufrimiento que esto representa. Y lo que queremos es que estos tipos penales hagan que sea más fácil comprobarlo y que sea más difícil que evadan la justicia. Diputada Carolina Villano, muchísimas gracias por platicarnos acerca de esta iniciativa. Vamos a colocar la información también en pantalla para que puedan acudir y sumarse más mujeres y también, por qué no, hombres que estén buscando esta justicia. Claro, por supuesto que sí. Muchas gracias, Marvick. Te mando un gran abrazo. Gracias a todos. Buena noche. Muchísimas gracias. Muy bonita noche y gracias por recibirnos la llamada. También la información vamos a hablar ahora de el segundo y tercer lugar para Tezontepec de Aldama en el torneo estatal de fin de modalidad rápida. Este es un torneo que se hizo de ajedrez en donde concluyeron chicos muy talentosos y de verdad que vale la pena reconocerles. Gracias. Gracias.